Una millonaria incautación de cocaína dejó una sola persona detenida por la policía en Chinandega, según informaron las autoridades. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautando 556 kilos de cocaína, valorado en 13.900.000 dólares estadounidenses. El día jueves 11 de marzo de 2021, a la una de la tarde, Policía Nacional realizó allanamiento y registro en casa de habitación ubicada en la comarca El Manzano, número 2, donde capturó a Martín Alfredo Juárez Vilce, de 39 años de edad. Equipo técnico de la Policía Nacional, conformado por investigadores, peritos de criminalística y técnica canina, realizaron inspección, encontrando en la parte trasera de la vivienda un pozo construido a base de ladrillo de cuarterón color rojo, localizando en su interior 20 sacos macén de color blanco, conteniendo 480 paquetes de forma rectangular, envuelto con cinta adhesiva de diferentes colores, gris, negro y verde, conteniendo sustancia color blanco, que prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 556 kilos. Además de la droga, al ciudadano se le ocupó dos armas de fuego y municiones. En las próximas horas, el detenido pasaría a la orden de un juez. Un fusil ACA, una escopeta calibre 12 y 23 unidades de munición para fusil ACA. Peritos de criminalística realizaron peritajes químicos y balísticos, concluyendo presencia de productos nitrados en vestimenta, dorsales y palmares del delincuente preso Martín Alfredo Juárez Vilce. Fusil ACA y escopeta calibre 12 serie borrada, ocupadas al delincuente preso Martín Alfredo Juárez Vilce, en buen estado técnico y aptas para el disparo. Peritaje químico realizado a sustancia ocupada, los 556 kilos de cocaína, dio positivo a cocaína. Aplicación de técnica de Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en vestimentas, dorsales y palmares del delincuente preso Martín Alfredo Juárez Vilce, con resultados positivos a partículas de cocaína. Delincuente preso Martín Alfredo Juárez Vilce, delincuente y evidencia remitido a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Marcos Medina, Noticias 12.